Desmentido, el director regional de Energía y Minas desmintió que no se esté dando cumplimiento a la resolución del Consejo Nacional de Minería, que canceló la concesión minera de toma a la mano en la zona de Vicos, marcará en el Parque Nacional Huascarán. El Consejo de Minería en su oportunidad en el mes de junio también le ha comunicado a los usuarios, en este caso a los propietarios de toma a la mano, indicando que los señores, su apelación no ha sido consentida. Por lo tanto, los señores simplemente ya están caducos por una resolución que el propio Consejo de Minería lo ha emitido. Nosotros lo que estamos haciendo acá como dirección de Energía y Minas es notificar lo consentido y notificar a Ingemet, para que Ingemet pueda ya sacarlo del catastro minero, para que de esta manera ya tome la mano, quede fuera. Refirió a sí mismo que hasta su despacho llegaron un grupo de trabajadores, quienes se quedaron sin empleo, precisamente porque la empresa toma la mano, acató la medida y cerró sus operaciones. Si es que está habiendo adentro, todavía hay actividad minera, es porque ya ilegalmente están trabajando, si es que lo hubiera. Pero sin embargo, hace unos días se han apersonado acá ya los trabajadores, en un número de más de 20 personas, acá en la dirección, ya trabajadores, ex trabajadores, indicando, pidiendo que nosotros, si en alguna medida teníamos que ver con los despidos ilegales de las empresas. Entonces, se les ha explicado cuál ha sido la razón, nosotros en temas de despido de trabajadores no tenemos que ver nada, no es nuestra competencia. Sin embargo, admitió que todavía se aprecia otras empresas mineras, trabajando en la zona del Parque Nacional Huascarán. Contra ellos, también se continuará gestionando el cierre de sus actividades. A través de ellos, de repente, podíamos haber hecho respetar sus derechos. Pero no se pudo. Pero no se pudo, pero ya cuando ellos ya están perjudicados, recién nos buscan acá la dirección, entonces eso va a ocurrir igual con las otras mineras que están adentro, son dos hacia agregados y, como se llama, Santa Lucía. Posiblemente también en adelante puedan tener algún problema, no lo digo, porque ahora sí, ellos todavía están operando, porque bueno, ellos son mineros que han sido formalizados antes del decreto ley, de que se ha considerado como Parque Nacional.